Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video continuamos con la serie sobre Docker. Y vamos a aprender a cómo conectar dos contenedores. Dos contenedores en el mismo host. Por supuesto, si están en host diferente, la comunicación entre ellos debe ser usando la IP del host y redirección de puerto o también usando SWAR. Pero el tema de SWAR es avanzado, o sea, clúster, balanceadores de carga dentro de los mismos contenedores. Pero este es un tema un poco más avanzado, el tema de SWAR. Entonces lo que vamos a hacer y vamos a aprender es precisamente cómo se pueden ver, cómo se pueden comunicar dos contenedores en el mismo host. Este video forma parte de la serie Docker. Dejo el enlace en la descripción del video. Dejo el enlace también a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog LibreBuy.net. Pues hoy nos vamos a descargar dos contenedores. ¿Cuáles son? El contenedor de MySQL y el contenedor de PHP. Para ello vamos a buscarlo aquí en hub.docker.com, el repositorio oficial o el registro oficial de Docker, donde hay muchos, pero muchos contenedores ya listos. Mejor dicho, para ser estricto, donde hay muchas, muchas imágenes listas para usarse. Los contenedores se crean a partir de imágenes. Para tener toda la información sobre Docker, visite o consulte esta serie para que vea los videos anteriores. Así que nos vamos a primero buscar MySQL y nos vamos a esta imagen que es la oficial y aquí en los tags buscamos. Esta es otra de las maravillas de Docker, sobre todo del sitio que me permite filtrar por tags y vamos a buscar LTS, versión de soporte extendido y nos vamos a descargar este tag que está aquí y se puede descargar la imagen con Docker Pool, pero yo voy a ejecutar el... Voy a ejecutar, voy a ejecutar el... Voy a crear el contenedor y lo voy a crear usando RAM o... Sí, vamos a usar el contenedor... O sea, vamos a mandar a ejecutar el contenedor y a la misma vez nos descargamos la imagen. Eso lo aprendimos en el video anterior, así que no voy a entrar en muchos detalles al respecto. Para ello, yo tengo acá una máquina virtual creada, creada con Debian y donde nos instalamos Docker. Ahora, quiero hacer un paréntesis, quiero notar algo y es que en los comentarios me han dicho que no se ve lo que escribo a veces, lo que pongo en la terminal, el comando que pongo y me imagino que es desde un celular y sí, yo usando mi celular entro y voy a ver un video y pues cierto que no se ve. Ahora, yo mis videos no los edito, prácticamente no los subo tal y como los hago porque editarlo, el renderear, el video lleva bastante tiempo, consume bastantes recursos de la computadora. En segundo, los conocimientos que tengo sobre edición de video son elementales. Entonces, yo he buscado, tratando de buscar una solución, no he encontrado un plugin para OBS que me permita agrandar, magnificar una porción, una parte de la pantalla. Tampoco he encontrado una aplicación buena para esto. Así que yo he buscado una solución alternativa que por lo menos para cuando estoy tecleando un comando se pueda ver un poquitico mejor. Y para ello, yo me he creado esta forma, esta herramienta, que es una combinación de usar varias herramientas entre sí, entre ellas Screen y usando un Tilex aquí en esta terminal, Tilda en esta terminal y haciendo Mirroring con Screen. Bien. Dicho esto, pues vamos allá. Vamos a ejecutar nuestro primer contenedor y para ello ejecutamos. Espero que por lo menos se vea bien aquí o se vea un poquito mejor. Quizás esta no sea la solución definitiva, pero bueno, por lo menos creo que puede ayudar en algo a entender o a ver, mejor dicho, el comando que voy tecleando. No sé, esto es algo experimental. No sé si si da resultado o no, pero bueno, vamos allá y espero que sí. Run nombre del contenedor acá. ¿Cuál le voy a poner? MySQL LTS es el nombre del contenedor. Luego lo voy a ejecutar como un servicio. Como un servicio. Lo voy a ejecutar no desatachado. Una palabra un poco entre inglés y español y esa es la opción menos de y entonces el nombre de la imagen como tal. El tag de la imagen. Como pueden ver el comando acá, aquí como está más grande, la tipografía se fue un poco, se fue un poco de lo que es el de lo que es bueno, acá pudiéramos mejorar esto, pero en fin espero que se vea bien. Se fue un poco porque es muy largo el comando, pero sí, a medida que iba tecleando me imagino que se puede ver. Bueno, pues acá tenemos ya cómo ejecutar este contenedor. lo vamos a ejecutar y hay una cosa importante, hay una cosa importante. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa porque quería mostrarle, quería mostrarle algo, pero vamos a ejecutarlo y sí, vamos a ver qué pasa. Aquí está, se está ejecutando, dice que no encuentra la imagen, esto es correcto, no tenemos esa imagen, nos la va a descargar y entonces pues me la va a descargar y bueno, ya descargó la imagen, pero si hacemos un Docker PS, Docker PS aquí, no vemos ninguna imagen, ningún contenedor, mejor dicho, no vemos ningún contenedor ejecutándose. Claro, entonces, qué pasó, qué sucedió, bueno, podemos ver qué, qué pasa con Docker Logs y el nombre del contenedor, que era YSQL LTS y le damos y aquí nos dice clarito, bueno, me gustaría darle un poquitín hacia atrás para que por lo menos se pueda ver aquí lo que, lo que dice control P vamos a ver, ok, aquí podemos ver, vamos despacito, acá, bueno, no, realmente no se puede ver muy bien, acá, acá quería mostrar, quizás haga falta poner un poquito más grande, no sé, pero en fin, puede, puede también tapar parte de la pantalla y no quiero eso tampoco, pero en resumidas cuentas lo dice aquí, necesita especificar, necesita especificar algunas de estas variables, cuál, mysql, root password, mysql, allow empty password, o mysql, random password, pues, acá estamos, ¿no? acá estamos y entonces, pues, estamos acá, dice que hace falta especificar una de estas variables de entorno y entonces, tenemos que eliminar el contenedor y lo hacemos con d, docker, r, m, y puede especificar entonces el nombre del contenedor y eliminamos ya el contenedor. bueno, ahora lo vamos a ejecutar de nuevo, van a ver que no se va a descargar la imagen, pero en este caso vamos a pasarle una variable de entorno con menos c y aquí estamos aprendiendo una cosita nueva sobre cómo pasar variables de entorno a los contenedores. ¿qué variable de entorno le vamos a pasar? El root password, mysql root password que le vamos a asignar un, dos, tres, una contraseña bien fácil pero, ojo, ojo, pues, pone bastante grande acá el, el, y puede ser que no se note bien, digo, quizás haga falta agrandar un poquitico más este, este, es la terminal tilda en este caso, pero, o hacer, fin, es un poquito complicado, solo espero que sirva de alternativa, vamos a tratar de ponerla un poquitico más grande la terminal para que se, a ver si se puede ver mejor, no lo sé, vamos a ver, vamos a darle un 40% aquí, la ubicación y vamos, no, vamos a darle un 30%, ok, ah no, esto es el, el, no importa, eh, este era la, la, no era la posición como tal, sino el tamaño de la, de tilda, pero vamos a cambiarle la posición y vamos a reducir, por ejemplo, a 900, a ver, 900, no, 800, a ver, aquí hacemos un paréntesis, vamos a ponerlo en 700 y ahora vamos a darle un poquitico más de, digamos, un 70%, se fue, un 60, un 65, porque estoy haciendo esto para un 68, pues sí, probablemente 69, probablemente un 70, más o menos por la, ok, y para ser un poquito más grande y se puede ver de todos modos no alcanza porque el, el, el tipeo como tal del, como estoy tecleando, pues, es un, es un comando bastante largo pero sí, espero que se pueda entender, acá lo podemos incluso darle hacia atrás y bueno, aquí está, hasta el final, bueno, bien, acá tenemos este comando y ahora sí, vamos a ejecutar este contenedor y vamos a ver ahora si se está ejecutando, ahora perfectamente se está ejecutando este contenedor, el segundo contenedor que nos vamos a crear, ¿cuál es? acá vamos a ocultar esta parte, vamos aquí, el segundo contenedor es el contenedor de PHP y, ojo, no vamos a estar haciendo una aplicación en el día de hoy donde nos vamos a comunicar con, donde nos vamos a comunicar con, con el MySQL, eso lo veremos más adelante, vamos a aprender a cómo crear toda una aplicación de PHP conectándose con MySQL, teniendo alante incluso un servidor web como Apache que ya vimos cómo descargarnos el Apache y, también podemos hacer algo con Nginx, en fin, cosita más avanzada, pero en el día de hoy en este video lo que vamos a ver es cómo se puede conectar o comunicar esos dos contenedores que luego en próximos videos los vamos a usar para hacer esta pequeña aplicación que simplemente sería conectarnos a una base de datos y mostrar algunos que otros registros simplemente eso y teniendo un servidor Apache delante bien o un servidor Nginx también podemos tenerlo delante que lo vamos a ver probablemente en esta serie si lo vamos a ver pues nos vamos a la imagen oficial de PHP y que PHP nos vamos a descargar nos vamos a descargar la última versión estable que yo creo que es la 8 yo creo no es la 8.3 y ¿por qué la 8.3? si PHP 8.3 ya es estable no sé por qué el Release Candidate me sale aquí como Release Candidate ¿eh? me sale como Release Candidate pues sí me sale como como Release Candidate noten el RC que significa Release Candidate y PHP la última versión de PHP estoy seguro que la última versión estable es la 8.3 aquí lo está está bien incluso la que está en desarrollo es la 8.4 he dejado de lado hablando ya de PHP he dejado de lado un poco lo de ver las nuevas características de PHP pero yo creo que puedo retomarlo en algún momento por lo menos estar al tanto de lo de lo nuevo de lo nuevo de PHP bueno vamos a buscar entonces el tag 8.3 que no diga RC vamos aquí a ver qué pasa vamos a ver 8.3 8.3 8.3 y no sé por qué qué significa el RC este y 8.3 es estable me parece que pues no no sé por qué me pone el RC quiero buscar uno que no diga RC y RC es release candidate no no RC RC o habrá cambiado algo en la forma que PHP crea los tags que ahora le engancha el RC porque veo que todas tienen RC pero vamos a hacer algo vamos a hacer algo vamos a buscar a ver por aquí si le pongo sling a ver qué pasa no si pongo solo alfines no pues ay qué raro tour by si busco por la más antigua no pues me aparece alfa me aparece RC cosa muy rara para mí es muy raro porque debería aparecer solamente o aquí mira dockerpool.chp me descargo la última versión que es la versión 8.3 estable pero quería especificar un tag un tag específico que incluyera la versión no obstante aquí en el overview vamos a ver si dice algo al respecto muy rapidito porque no quiero entrar en muchos detalles aquí mira 8.2 8.2 supuestamente si yo uso acá perfecto vamos a usar la versión fpm para que luego poder usar esa versión fpm o esa versión de 8.3 pues fpm alpine sí bueno en resumidas cuentas yo lo que quiero hacer es buscar por rc a ver si aparece algo y solamente acá me aparece rc sería interesante porque me pone todos estos rc y como pueden ver solo aparece aquí no aparece en la documentación bueno en fin voy a tratar de usar un docker pool o a crearme una imagen de php voy a descargarme crearme no hay que ser un poquitico estricto en la forma uno de decir porque no me voy a crear una imagen no me estoy creando una imagen me estoy creando un contenedor a partir de una imagen esto es lo que voy a hacer como voy acá y voy a tratar de ejecutar un contenedor run con el nombre php y la imagen también como servicio y la imagen php 8.3 y no sé si la 8.3 me va a descargar un fpm me va a descargar un CLI o si me incluye el CLI esto no lo tengo muy claro todavía pero vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a mandar a ejecutar y a ver qué nos dice docker aquí dice que no encuentra la imagen y ahora sí la está descargando como pueden ver la imagen de php me la está descargando luego me va a crear el el contenedor lo vamos a ver ahora vamos a ver los dos contenedores el de bueno vamos a crear en realidad sí running vamos a ver si está running lo que les decía que vamos a ver los contenedores que se están ejecutando y no se ejecutó el contenedor de php y esto por qué puede ser por qué puede ser que no se ejecutó como un servicio no se ejecutó como un servicio no se está ejecutando como un servicio quizás sea porque me descargó la imagen de leí solo vamos a aprender ahora docker ps-a a ver todos los contenedores vieron el comando aquí no podemos ver todos los contenedores y dice que el contenedor de php está en estado exited vamos a ver quizás es un poquitico incómodo vamos arriba no se puede ver vamos a ver aquí lo dice claro porque ya me fui incluso no está muy claro acá porque se va de lo que es el el área esta que tengo reservada para poner más grande el comando pero acá ojalá puede encontrar encontrar un plugin para OBS una forma si alguien lo conoce para poder maximizar una parte de la pantalla por ejemplo que yo seleccionara aquí lo de el estado exited y me pueda mostrar o agrandar esta pantalla claro pudiera agrandar incluso la tipografía del de la de la terminal pero es algo que realmente no es incluso acá no lo puedo hacer o si si lo puedo hacer para que se vea un poco pero puede ser incómodo esto acá está el estado del contenedor contenedor bphp dice que está exit que ha salido y podemos usar podemos usar el comando logs para ver los logs de el contenedor php aquí está vamos a ver claro el asunto es que es un shell interactivo por eso no se ejecutó no no se ejecutó como servicio porque es el shell interactivo de php para ejecutar para ejecutar script de php pero desde la línea de comando entonces entonces nos tenemos que descargar la versión fpm obligatoriamente así que eliminamos este contenedor ya también ese comando lo vimos en un video anterior vamos ahora a descargarnos php pero en este caso la versión fpm nos la descargamos no encuentra esa imagen local y nos las va a descargar en cambio acá la descarga es mucho más rápida ¿por qué pasa esto? porque entre la imagen de php que ya nos habíamos descargado la imagen que ya nos habíamos descargado y esta imagen hay cosas que son comunes por lo tanto comparten esas cosas esas propiedades comunes y el tamaño entonces es menor a la hora de descargar porque rehusa esa información esos componentes para ver todas las imágenes bastaría con docker image acá está podemos verla aquí bueno igual no puede ver es un poquito incómodo repito es un poquito incómodo pero por lo menos los comandos que voy tecleando espero que se puedan ver bueno aquí les decía que tenemos entonces dos imágenes y aquí igual puedo agrandar otra vez la tipografía para que se vea aquí tengo las dos imágenes las dos imágenes la de FPM y la que no tiene FPM que me doy cuenta que es CLI CLI por lo que por el look y ahora pues vamos a poner control C digo control 0 ahora si yo pongo docker ps vamos a ver si se está ejecutando aquí está el HP bueno parece que tengo que ir aumentando acá mejor dicho aquí el tamaño es igual se va se va del espacio porque si también el display no es muy grande es un display de de 27 pulgadas a 1920 por 1080 y esto también puede ser que es un poquito incómodo para un display más grande con una resolución más grande quizás pueda hacer todas estas cosas pero bueno por lo menos espero que se pueda ver y entender un poco de lo que estamos hablando lo que estamos haciendo aquí tenemos entonces las dos imágenes se va a ir incluso se va a ir del tamaño porque el número de columna como la tipografía es muy grande acá se va del área que va del área claro siempre es posible hacer algo como un docker ps creo que con less y aquí está y podíamos hacer algo pero al final si igual se va y ya entré aquí en vamos salimos entraba al less aquí pero bueno en fin sé que es un poquito incómodo estoy tratando de buscar una solución para que se pueda ver porque si es verdad que a la hora de teclear a veces no se ve lo que estoy tecleando bueno pues ya tenemos creado nuestros dos contenedores que están aquí ejecutándose muy bien para ver todos los contenedores eso lo aprendimos en el video en videos anteriores con docker ps pero esto si se ve docker ps menos a ahí aprendimos a ver y acá tenemos todos los contenedores pero bueno ejecutándose actualmente actualmente tenemos el contenedor de php y el contenedor de mysql-lts ahora cómo se pueden conectar estos dos contenedores y aquí viene una parte interesante estos contenedores se pueden conectar si están en la misma red y cómo los puedo conectar uno con otro pues llamando al nombre de el al nombre del contenedor por ejemplo vamos a ver si entrando al comando docker o ejecutando si entrando en el contenedor podemos entrar a ver el contenedor por dentro si y ya estamos aprendiendo otras cosas con docker exe y ya lo vimos también en el video anterior menos it el nombre del contenedor sería php y en este caso el comando que vamos a ejecutar que es pinpass y aquí estamos ya dentro del contenedor dentro del contenedor de php si usted ejecuta php-version aquí está la versión 8.3.10 pero si usted le hace por ejemplo un pin a main sql lts bueno es que el pin no está y aquí habría que ver nc tampoco está entonces si prácticamente yo creo que estaremos usando visibox no lo sé si estamos usando visibox o las herramientas de del gnu core utils incluso el man no está pero podemos instalar pin bueno si podemos instalar pin lo más interesante sería que nosotros pudiéramos hacer un pin con php pero yo no recuerdo si php tiene esta opción de hacer un pin o conectarnos o llamar directamente al comando en fin pero a la hora de me imagino que es un apt podemos hacer un apt install pin a ver si no es pin yo creo que es network útil apt ser spin pues no tendríamos que buscar donde está el comando pin porque esto es un contenedor muy muy elemental muy pero que muy elemental no usa visibox porque estamos usando devian ya estamos dentro del devian 2 específicamente dentro del contenedor vamos a ver cómo instalar el comando pin en devian creo que debe estar en network útil será o algo de esto vamos a gustarlo para no demorarnos acá creo que no debemos demorarnos mucho instalar pin en devian dale la mayúscula ok acá acá está pues solo quiero buscar esto rápidamente no esto es no ip utils pin vamos a instalarlo acá para apt install 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 ip utils pin según porque apt day ahora hay que ser un apt para que pueda ver el vamos a ver ahora como pueden ver ahora sí y ahora sí tengo el pin vamos a ver 1 1 1 ya perfecto como pudiesen ver incluso tengo salida internet aquí por supuesto dentro del contenedor este es el contenedor un contenedor el contenedor de php como pudieron ver ahora si yo hago un pin al nombre de mysql lts que pasa no lo encuentra por lo tanto no voy a encontrar incluso vamos a ver vamos y esto se puede buscar por el nombre vamos a ver si estos dos contenedores se pueden ver en la red por el ip caramba tampoco tiene para ver el ip lo que quería ver realmente era el ip pero tampoco va a tener este comando pero en fin no puedo llamarlo por el nombre tampoco es recomendable usar los ip como forma de comunicarse entre contenedores aun cuando se vieran aun cuando se vieran no es recomendable porque no es recomendable porque docker maneja los ip de forma interna aunque yo puedo modificar esta característica puedo decirle que pues tengan desde este rango de ip pero yo creo que es mejor no llamarlo así por el por ip lo más recomendable es usar el nombre y como pudimos ver bueno ojo me fui se me olvidó el acá y bueno realmente lo que estábamos haciendo era esto un pin al nombre del contenedor y al final no obteníamos respuesta ahora vamos a ver vamos a dejar vamos a salir del contenedor vamos a ver cómo podemos hacer esto cómo podemos conectarlo estos dos contenedores y para ello debemos usar el comando docker network docker network aquí y para ver las redes disponibles hacemos un docker network ls estas dos redes me las crea automáticamente me las crea docker creo que sí si me las crea por defecto también igual estas tres ahora yo me voy a crear una nueva red que sea mía a la red voy a decir docker network create y le voy a poner un nombre cual nombre por ejemplo desarrollo desarrollo para saber que es una red que voy a usar en desarrollo o puede ser producción el nombre que usted quiera o mi red o mi en fin el objetivo es crear una red ahora vamos nuevamente a mostrar aquí pues está la red desarrollo aquí si le puedo agrandar un poquitico más la tipografía para que se vea aquí está la red desarrollo y aquí pues control 0 voy a al tamaño original bueno en fin ahora que es lo que tengo que hacer puedo hacerlo de creo que dos maneras aquí puedo obtener la ayuda y aquí hay un comando que se llama connect aquí hay un comando que se llama connect y déjame ver si es que acá les va a ser muy difícil acá pero si se puede ver connect un subcomando de o una opción o un comando del subcomando network que se llama connect y te permite conectar un contenedor a la red cuando ya los contenedores están creados cuando o si no lo puede puede especificar hay una opción que creo que se llama network en el comando room lo puede verificar luego donde ahí le pone el nombre de la red si la red ya está creada entonces mejor ya a la hora de crear el contenedor especificarle la red pero bueno en este caso quisimos crear los dos contenedores primero y ahora vamos a conectarlos vamos a conectar los contenedores con docker network connect y ahí vamos a especificar php no estoy seguro si se puede especificar y se puede especificar los dos al mismo tiempo bueno no dice que exactamente requiere dos parámetros vamos a buscar la ayuda claro connect network por supuesto que es el nombre de la de la red desarrollo y ahora php ya conectamos nuestro primer contenedor para conectar nuestro segundo contenedor y pues mysql mysql lts ya conectamos nuestro segundo contenedor a la red ahora vamos a nuevamente a entrar al contenedor de php y vamos a tratar de hacer un pin a mysql y aquí está como pueden ver ya ve mi php está viendo a mi servidor mysql de esta forma ya yo conecté los dos contenedores y esta es la forma correcta de trabajar con contenedores nótese que aquí le pone mysql lts punto desarrollo que es el nombre de la red hay dos cosas importantes lo primero es que puede separar los ambientes y de esta manera asegura que un contenedor de desarrollo no se comunique con uno de producción y esto te da cierta seguridad y también te da cierta fiabilidad a la hora de tratar los datos ya que sabe que una aplicación de desarrollo nunca va a estar conectada a los datos de producción y lo otro es el tema de la seguridad que estás haciendo algo como sandboxing como englobando y esto garantiza un poco más de seguridad en sus aplicaciones bueno prácticamente hemos visto lo podíamos haber hecho vamos a hacerlo muy fácil vamos a hacer vamos a conectar vamos a hacerlo aquí lo podíamos haber hecho en cinco minutos todo esto pero bueno nos hemos extendido para explicar paso a paso y yo creo que vale la pena siempre vale la pena aunque sea explicar un poco más y bueno nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres